Y un pastor evangélico fue capturado por suponerlo responsable del delito de violación en contra de una menor de 16 años de edad. El hecho se registró en Puerto Cortés, en zona norte del país. El hombre responde al nombre de Oscar David Cotto Torres, de 51 años de edad. De acuerdo a las investigaciones, el guía espiritual ha abusado de la menor desde que ella tenía 13 años de edad. Cabe aclarar que la ofendida y sus padres asistían a la congregación que lideraba Cotto Torres. Además, exponen que en este momento la víctima tiene un bebé de 7 meses de nacida, cuyo padre es el líder evangélico.